La Unión Patriótica de Cuba Abajo Fidel Abajo Raúl Abajo la ley del peligro Feliz aniversario de la Unión Patriótica de Cuba Cuarto aniversario luchando en las calles por la libertad y la democracia Luchando en las calles por la libertad y la democracia Luchando en las calles por la libertad y la democracia Unión Patriótica de Cuba Unión Patriótica de Cuba Luchando por la libertad y la democracia de Cuba Somos activistas por los derechos humanos Y Martí un gran patriota cubano Luchando en las calles por la libertad y la democracia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video